Royal celebra a mamá, y este año podrá ganar 10 mil dólares. Compra tus productos Royal, registra el número de lote en prepararoyal.com y participa también en el sorteo de 5 gift cards semanales de 40 dólares. Mientras más registres, más oportunidades tienes de ganar. Celebra a mamá con Royal y gana. Gracias.